Me llamo Juan Carlos Navarro y soy animador y trabajo en los estudios de animación de Pixar. Una cosa que es crucial para mí en cuanto a mi trabajo con los estudiantes y en lo cual me enfoco mucho es el ayudar a los estudiantes a desarrollar sus ideas y de hecho ahondar más en ello. El enfoque principal de mi trabajo con los estudiantes es el guiarles y apoyarles en su crecimiento como generadores de ideas que van a ser únicas, que van a ser específicas, ideas que solamente podrían salir de ellos. Estas ideas son lo que valoran los grandes estudios y es lo que nos hace únicos como artistas y nos hace que tengamos nuestra propia voz. Hay una tendencia en la educación de animación a ir hacia las tecnicalidades, hacia el software y todo eso está muy bien, porque la técnica siempre tiene que estar dominada, pero lo que creo que es muy importante es que comprendamos que toda esa técnica tiene que estar al servicio de nuestra creatividad y de nuestra voz como artistas. Por eso desde el primer día que los alumnos entran en clase, mi enfoque es en el desarrollo de ellos y de su voz, porque son esas ideas lo que buscan los estudios y lo que valoran los estudios, porque lo que quieren es la contribución. Es un trabajo de actor, somos actores y a través de nuestra actuación, guiados por lo que se necesita en la escena, lo que necesita la película en ese momento, gracias al director, nuestro trabajo es comunicar todas esas emociones al audiencio. Y como os decía antes, la técnica, conocer el software, toda la formación de Bellas Artes que puedas tener, podamos tener de antes maravilloso. Todo esto es algo que nos ayuda como artistas, son herramientas que tenemos a nuestra disposición, siempre al servicio de esa comunicación, de traer a la película, de poner en pantalla el mejor trabajo posible. También otra idea muy importante que vivo cada día aquí en el estudio es el hecho de crear en el aula un ambiente de colaboración y de apoyo total unos a otros, tanto como profesor, pero también entre los estudiantes. Estos dos conceptos, tus ideas y tu desarrollo como artista, y el ambiente de colaboración y apoyo entre todos, como decía, es lo que vivimos cada día en el estudio y es lo que hace que de ese grupo salgan y se gloren las mejores ideas posibles. Y ya os digo, como creo que es una de las cosas más importantes que hay en Pixar, quiero que eso se refleje y sea la base en la clase. Y como habéis oído, hablo mucho de animación, somos actores, pero ya tanto si eres modelador o eres iluminador o quieres hacer rigging o cosas más técnicas en cuanto a construcción de personajes o en cuanto a construcción de entornos, todos estos conceptos son también muy muy importantes para ti, porque te dan a entender cuál es tu papel en la película y cuál es nuestro papel como artistas. Apoyarnos unos a otros, ya estemos en el mismo departamento o en otros departamentos, porque al fin y al cabo todos trabajamos juntos. Y eso es lo que a mí me gustan estas ideas, desarrollaros como artistas, desarrollar un buen ambiente de amabilidad y de apoyo para que esto se tenga presente desde el principio, para que a medida que os damos el relevo con esta educación vosotros lo toméis y entonces continuáis, gracias a vuestro esfuerzo, elevando la tela.